El me pidió que les hable de la realidad Está bien que su pueblo se va y se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de penas Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Ya es hora que digamos Señor disculpa Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Palabra pequeña que lleva un gran beso a la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar Sinceridad 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 El que quiera con Jesús irse a vivir Mal vale que tenga amigos para oír Es que el cielo no se gana por fortuna El Señor nos pide todas o ninguna Hoy es el día que tú puedes cambiar Deja ya de lado todo lo que te hace mal Sinceridad Ábrele tu corazón sinceramente Y arreglar con estas cuentas frente a frente Sinceridad Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Sinceridad Palabra pequeña que lleva un gran beso a la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar Sinceridad 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 Semceridad Espere Que O 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 Gracias por ver el video.